... ...quien no conoce Almería, quien no conoce su despensa... ...quien no conoce sus productos, su clima, su gente... ...yo creo que realmente no sabe lo que es la gastronomía... ...no sabe lo que es la vida... ...y no sabe lo que es el buen comer... ...por eso ya sabéis que en el 2019 sí o sí... ...vamos a ser capital gastronómica de España... ...Almería me enamora".